El legendario campeón mexicano Julio César Chávez quiere entrar por la puerta grande al mundo de la moda y es que a solo unos días de lanzar la marca de guantes legend, este día puso a la oferta su línea de ropa la cual pondrá a la venta la marca Roots of Fight, encargada de llevar al mercado prendas de leyendas como Mohamed Ali, Mike Tyson, Sugar Ray Robinson, Joey Lewis y Rocky Marciano. Las playeras están bien padres, sé que como en mis tiempos serán un verdadero boom serán un informe de entrenamiento pues me hace recordar esos días de entrenamiento para ser campeón comentó Chávez a ESPN, Julio César hará una exhibición el 23 de julio en Las Vegas con el legendario Roberto Manos de Piedad Durán